Estación de tren Spectator 2, vamos con el tercer, sería técnicamente la tercera noche en el 1, pero como no tiene modo de historia es el tercer mapa, vamos a decirle. A ver, para que ustedes recuerden, porque Piltrafa también de paso recuerda, tenemos que solerir hasta las 6 de la mañana en donde podemos detectar normalidades de tipo de pintura, dibujo, eléctricas, gore, en donde es bastante extraño porque si pintan con la sangre, corre, no es gore, es de dibujo, pero no importa. Ahora, desconocidas, ya se van a dar cuenta cuáles son desconocidas, es bastante obvio, cosas que desaparecen, cosas que son reemplazadas por otro objeto que no es el mismo, objetos fantasmas, que significa duplicados y cosas que se mueven. Tienen que saber que creo que el reemplazo de objetos también incluye si el objeto crece, o sea, se hace más grande o más pequeño, creo, no lo sé. Entonces, comencemos a reportar todas las anomalías. Tenemos una persona, una cantidad de basura increíble, un, dos, tres, cuatro, cinco equipajes, cinco maletas, muy bien. Tres botellas de cerveza, qué mugre, hermano, qué mugre. Aston y diarios, hasta dónde me gira la cámara. Acá tenemos un perrito hermoso como siempre, que a quién dejó el perro que está abandonado. Tenemos un, dos, tres, tres cosas de basura o contenedores de mierda, más uno que está cerrado. Un, dos, tres, cuatro, cinco cosas de basura, de bolsas apiladas. Y tenemos cuatro puertas cerradas y una abierta. Esta es fácil, está un poco más controlable. Cajas, cajas, dos cosas azules y tenemos seis, seis, seis sin dolor de cabeza, seis barriles. Y unas puertas gigantes abiertas. Para yo le voy a poner acá el eléctrico de una. Acá tenemos un vagón roto, destruido, puerta abierta. Otro también puerta abierta. Cámara, un barril y la luz sí está bien que titile. Está bien, es correcto que titile. Basura, no sé qué me hace esto. Luz en rojo, una silla. Imagino que sea normal. Seis, 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 voy a tener imagen porque justo que sea seis, seis, seis es medio extraño. Pero capaz que seis, seis, seis. Y la luz está en rojo de nuevo, la luz está en rojo. Un, dos, tres, cuatro motores desconectados. Algo acá corriendo que es una grúa para levantar algo. Un cartel que dice solo personas autorizadas y algo de playa. Una playa acá abajo es lo peor que le puedes poner a alguien que está trabajando. Voy a poner movimienot. Porque no es movimiento, es movimienot. Acá veo que sigue todo bien. Me falta una valija acá, ¿eh? Ah, no, acá está. Ah, está en calle. Está goteando. ¿Gotea sangre? Sí, eh, violencia. No me di cuenta que de la valija está goteando sangre. Eh, detalles. Detalles que uno viste, por ahí no se percata. Muy bien. Muy bien, le pegamos a una. Por ahora no le estaba pegando ninguna. Eh, 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 eh. A esa le pegamos y le pegamos bien, ¿eh? Vamos. Una se nos dio, una se nos dio. Acá... Por acá está todo bien, ¿eh? Acá tenemos anomalía eléctrica. No sé. O esto es... Esto no es eléctrico. Esto es otro. Esto se comporta como espíritus del más allá. ¡El muñeco! ¡El muñeco robó el muñeco! Esto es otro. Si no es eléctrico, es otro. Desconocido. ¿Qué mierda es esto? O sea, si estas así son las chispas, me cago en Dios. No es cero predecible si te vas a quedar pegado. Era desconocido, bien. Acá sigue esta mierda pasando todo el tiempo. Ahí va a venir, prepárense. No es desconocido. Le voy a tirar desconocido, por las dudas. Pero ven que acá viene. Yo imagino que en algún momento va a pasar y va a tener algo. Esa es la magia. Vas a tener que esperar y ver los tiempos suficientes para ver qué carajo pasa. Ahí está. Ahí está la parte de la dificultad de eso moviéndose. Que se mueva no está mal. Lo que tiene adentro pintado en sangre o por ahí partes humanas. Ese es el problema. Ajá. Acá le voy a tirar el... Me acaban de cachetear la cámara. ¿Qué pasó? Inecesario, compañero. 100% innecesario eso. Le pegué eléctrico. Porque se acaba de romper esta luz. Ni lo pensé, ni lo vi. Me di cuenta después que lo mandé. Acá veo todavía todo bien. Así que nuestro querido compañero acá le vamos a poner Lassie o Pochi. Vamos a decirle Pochi. Pochi está bien. Pochi está tranquilo. Acá no había tanta luz. Acá no había tanta luz. Esto estaba un poco más oscurito, si mal recuerdo. ¿No? No recuerdo tanta luz. Eh, está bien. Si dice que había luz, había luz. Para mí no, pero... Che, para. Me aparecieron 14 millones de cajas que no había. Estas cajas acá no estaban. Bueno, 14 millones. Dos. Dos. ¿Ok? ¿Cómo que no? ¿Movimientos? Por ahí no son nuevas, eh. Por ahí las movieron. Por ahí estaban acá. Pero estas cajas acá no estaban. Porque yo tenía seis barriles y solo veo tres. Me los taparon. Excelente. Bien, muy bien. Ok. Estaban por algún otro lado. Ah, ¿estaban acá? ¿Eran estas? Muchas preguntas, pocas respuestas. Esto sigue bien. Extraño nunca dejó de ser, pero... Vamos a decirle que está bien. Yo veo más brillo en lados. O sea, no sé. Es... Acá... Perdón. Acá hay más luz. Esto estaba mucho más oscuro. O yo estoy flasheando caca. ¿No? No puede ser. Acá yo... Esto estaba muchísimo más oscuro. Esto viene tan lento que me quiero pegar un tiro en la cabeza. Por Dios. Está todo mucho más iluminado. Yo estoy desconocido, pero... Todo tiene más luz. No puedo estar flasheando. ¿Cómo puedo estar flasheando? Puedo. Esa inscripción en la puerta anterior estaba, ya te digo. Inscripción en la puerta. Acá está todo bien. Voy a decir esta puerta. 666i, ABDN. Le ponemos imagen. No perdemos nada. Vamos a probar. Le ponemos imagen a ver. O sea, acá dice ABDW. No cayó por imagen. Esto sí no estaba acá. Esto voy a poner objeto fantasma. Objeto fantasma ¿por qué? Porque esto no lo vi en ningún lado. Esto sigue pasando acá. Le chupa a tungo. Para. Acá tendría que chocar. Bueno, justo lo arreglé. Justo lo arreglé. Bien. El trafa previniendo accidentes desde... El mensaje está mal. Dice muerte, muerte, muere, muere, muere. 666i, mata, mata, 666i. Muere, muere, listo. Se tiene que mover el cable. El cable de donde punto? De acá afuera. Le mando movimiento. Yo creo que se movía ya de por sí. O sea, no está mal que se esté moviendo. Esta puerta abierta, toda la más cerrada. Esto está bien. Acá no sé qué carajo puede pasar. Le voy a tirar un... Reemplazo. Que sé que no. Pero bueno, probamos. No cuesta nada. Acá falta algo. Acá había una cadena que separaba la silla. De que el que está acá no se duerme y se cague muriendo. Acá había una cadena. Estoy seguro. No hay dudas. No hay dudas. La cámara está mal, ¿no? ¿Cuál cámara? O sea, ¿qué, qué, qué? La cámara de qué cámara. Acá veo por ahora todo bien. Le voy a tirar un movimiento. A pesar de que estos ladrillos creo que estaban así desde el principio. Esto sigue exactamente igual que siempre. Las imágenes estas están bien. Y esto sigue igual. Estaba tirando al piso la cámara. A ver. Acá le voy a tirar un eléctrico. No sé por qué. Acá veo todo bien. Acá hay algo que no tiene mucho sentido. Pero me parece que es... No sé qué es eso. Donde las vías... Acá la cámara. Acá está todo bien, ¿eh? Le mando un desconocido. Pero ahí veo todo bien, ¿eh? O sea, tu vista está en el piso. El mata... El matafuegos, ¿verdad? Eh, movimiento. Bien, bien, bien. Yo pensé que era objeto fantasma. Tienes razón. Tienes razón. Bien. O sea, tu vista está en el piso. No, la vista acá no cambió, ¿eh? Yo tengo ahí un problema serio mental, evidentemente. Porque para mí sí hay mucho más luz en todas las cámaras. Es como que de repente me suena el contraste a tope. Pero soy el único que piensa así. Así que evidentemente estaré equivocado. No sé. Esto es lo que puedo decir al respecto. Este carrito sigue viniendo como siempre. Sin ninguna noticia y novedad de más allá. Emerging Stop, Nordwool, ta-ta-ta-ta. Esto está bien. Las valijas siguen estando. El señor este me va a pegar un cagazo en la primera de cambio. Yo lo sé. Yo lo sé. Acá tiene que haber una valija. Ah, ah. Tengo 14 millones de anomalías, señoras y señores. Acá hay objetos fantasma. Estos dos no estaban apilados. Me parece que no estaban apilados. Tenemos 13 millones de anomalías, ¿eh? Me parece que le pegué. A ellos, al menos. Acá está todo bien, ¿no? Hay una desaparición, pero... Esto es el infierno, listo. Acá tenemos un problema de imagen. Acá tenemos un claro problema de imagen. Eh... Puedes tener, por favor, el menú por... Eh, eh, ahí abajo. Dale, ah, eh, listo. Baje. Morí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me recagaron una cámara. Ah, había dos apilados, ¿en serio? Miren que lo tiré por tirar porque ya estábamos por perder, pero había dos apilados. Qué loco. Acá no viene pasando absolutamente nada, les voy a contar. Problema eléctrico. Acá está. Esta caja está por explotar por las nubes. Acá viene el carrito de siempre que no nos cuenta nada. Nada nuevo. A ver, señor carrito. No tiene nada. Absolutamente nada. Hay una anomalía que no estoy... ¿Qué les puedo decir, no? O sea, al señor no le molesta, no me va a molestar a mí, ¿no? Eh, bien. Es hermoso. Listo, listo, listo. Acá le voy a tener imagen por las dudas porque no sé si este cartel decía esto. Tipo alguien en cuarentena. Y si está en cuarentena porque hay un perro. Bien, acá... Acá había dos azules. Sí, había dos azules. Eso es correcto. Es correcto. Esta cámara la veo un poquito... Algo hay ahí, no sé qué. No lo puedo detectar. Es imposible. Esto está bien. El carrito está, como está siempre, rompiendo las pelotas ahí sin decir absolutamente nada. Acá las botellas están bien. Las valijas. Esta valija yo la veía menos. Tiene un movimiento, pero... La valija me parece que está un poco más corriente a la derecha. ¡Ah! Alguien se quedó dormido a las 10 del tren. Y el tren, bueno, pasó. Pasó. Hizo chuchu y no se volvió. Listo. Ahí quedó. Que igual que... Qué tranquilidad que tiene el can, ¿no? Es como ni se percató de nada. No ladra. Apareció algo. Ni curiosidad. Las orejas. Nada. Ok, bien. Esto está bien. Acá no pasa una mierda. Discúlpenme. Pero acá no pasa... O pasa algo y no lo vemos, pero no veo nada que... Oh, acá. Imagen. Esto está bien. No sé cuál queda bien ese cartel. Ah, 666. Uno pensaría que esa es la anomalía, pero bueno, está bien. En el juego discrepan. 14 anomalías. Son las 4 de la mañana. El carrito. Te traes el carrito, amigo. Dale. ¿El carrito viene con algo? Viene con una mierda, ¿no? No viene con nada. Al repeto. Viene lento encima. Acá veo todo bien. Las varijas están bien. Esta está bien. Todo el agarramiento está bien. La nota no hay nada de escrito raro. El señor no hace una bosta. El perro está ahí descansando tranquilo. Le chupa un huevo todo. Literalmente. Voy a poner objeto fantasma. Acá no pasa nada. Hay ruidos. Sí. Pasar, pasar. Como pasar algo. No. No. Esto está bien. Esto. Y hay una anomalía. Y no la veo. No. Le voy a tirar acá un reemplazo. Esto está bien. Son las cinco, me parece. ¿Había un reemplazo? ¿Qué les puedo decir, no? A veces se da y a veces no. Voy a tirar un objeto fantasma acá, pero... ¿Hubo un reemplazo? No sé cuál fue. No tengo idea. O sea, che, esta luz no está titriando más. No voy a gastar un eléctrico en eso. No, no voy a gastar un eléctrico en eso. Ni en pedo. Ni en pedo. Esto está yendo bastante rápido. Yo ahora tengo un desconocido. Ya dije, creo que estamos todos de acuerdo en que desconocido eso no era. Evidentemente siempre hay un carrito fantasma que funciona solo y la gente lo interiorizó. ¿Está bien? ¿Quién soy yo para jugarlo? Algo está pasando fuerte. Me voy a cagar muriendo en la primera de cambio. Acá, violencia. Hay un brazo que sale de este coso. Esto claramente no está bien. No lo está. Ahora, me estoy por cagar muriendo. Eso no, no, no. ¿Por qué ahora vas más lento? No tengo un eléctrico porque me acaba de tirar la luz, pero me parece que no tiene nada que ver en suena anomalía. No sé qué poner acá. Te puedo tener un movimiento, pero sé que no es movimiento. Acá no pasa una bosta. Había dos vías donde nos teníamos abandonados. ¿Cómo? ¿Pero las dos vías están bien o no? Objeto fantasma. Pero no, no, no. Las vías están bien. Acá que haya dos es correcto. Acá que haya dos es correcto. Esto está bien. Eso está bien, tiene todo el sentido del mundo. Hay una anomalía nueva. Sabrá Jesucristo. Ah, la puerta abierta. Objeto, movimiento. Esta puerta no está abierta. Estas dos vías están bien. Yo recuerdo que estaban, ¿eh? Yo recuerdo que estaban. A ver. Esto está bien. Che, lo que no puede ser. No puede ser que haya tantas anomalías y no las esté viendo. Tírame una obvia. Bueno, convertime al perro en una especie de un... Me lo explico. Convertime al perro en un dragón. No sé, tirame alguna obvia. Una que sea clara. ¿No? Bien. Bien, bien, bien. Necesito un poco más. Tirame un centro. Tirame un centro copado. Tira objetos fantasmas en cualquier lugar. Objetos fantasmas. Listo. ¿Aca? Ok. Acá... No puede ser que acá no pase nada. Voy a tirar objetos fantasmas acá. ¿Este segundo post estaba? Estoy por acá muriendo, ¿no? Acá hay objetos fantasmas. No sé si había tres cajas acá de luz, pero bueno. Acá. Eléctrico. ¿Dónde es eléctrico? ¿Qué? Bien desconocido. ¿Qué es esto? ¿Agua? ¿Esto es agua? Esto es... No, no, no. Es agua. Está, está. Desconocido. Acá no hay nada. Acá está todo bien. Acá lo veo bastante bien. Voy a tirar una imagen acá porque sí. No tengo motivo. Estoy por cagar... Acá me desapareció un tren entero. Acá a la derecha me acaba de desaparecer un tren entero. No un vagón. Un tren. Un puto tren. Tirame un centro. Tirame un centro. Uno fácil. Así como el tren. Sencillo. Comparte con los pibes, dale. Uno simple. Acá está el tren que faltaba. Muy bien, muy bien. Ya si Piltrafa perdía un tren estábamos complicadísimos, ¿no? Es como... Es algo que uno no pierde, ¿no? Así porque sí. Ahí. No sé si era ahí. Se está tirando. Sigue tirando. ¡Uf! ¡Uf! Decime qué era lo que no vi. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!